e y bueno y estamos jugando este que es el último fin de semana de la temporada número 5 y estamos jugando en el modo close encounters o encuentros cercanos que tenemos el jet pack otra vez y las escopetas solamente eso es lo que tenemos para pelear y bueno vamos a jugar el modo de squad por cierto chicos la razón por la que estoy trayendo este vídeo hoy sábado es porque tenemos fin de semana de de más experiencia que es decir no solamente doble experiencia no no triple experiencia cuatruple experiencia 400 por ciento más de experiencia así que sé que algunos de ustedes que tienen que tienen el bar para si quieren aprovechar para subir de nivel y quieren subir el ragnar a nivel este es su fin de semana chicos es el último fin de semana de lo que la su medio no es el último fin de semana que van a tener de la season 5 así que les recomiendo de todo corazón citó que aprovechen este fin de semana y por favor se pongan a jugar ok lo primero lo más importante necesitamos un jack pad porque tenemos que huir tenemos que proteger esto es un modo que se juega en el squad por cierto pero lamentablemente si te soy sincero pues no lo pude jugar en el squad porque no tengo a nadie conectado por el momento pero no pasa nada esta granada me va a ayudar a escapar por si la cosa se pone tensa de arriba hay un cofre tengo algo de madera perfecto perfecto ok eso ya me gusta un poco más vamos a buscar aquí rompemos esto y vamos a romper un poco el piso este para perfecto vamos a venir aquí que tenemos por acá solamente curas ok no hay problema vamos a necesitar madera se pueden escopetas se puede volar con el jack pad pero no es necesario lo que si pues te da una ventaja pero no es necesario así que vamos a intentar e intentar llegar por lo menos lol dejé la escopeta buena que tenia una pena hay granadas tambien que eso eso me interesa granadas apestosas tambien no esta mal a ver cofre alla arriba no puede que haya otra cosita por aquí a ver mira 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 lo que hay aquí mira lo que hay aquí señores y señoras aquí estamos esto es lo que quiero ok estamos aquí lo bueno es que como tengo como 3 de escopeta solamente es un poco más complicado dispararme sinceramente así que las vendas las vamos a dejar y me gustaría conseguir uff me gustaría me gustaría me gustaría aquí aquí abajo coño porque no me dejas construir ok ni modo tendría que subir así venga sube construye eso es construye para allá arriba eso es ahora si uh un slurp esto ya me interesa un poco más vamos a tomarlo y que me gustaría adicionar a esto me gustaría más munición y todo eso pero por el momento creo que estamos bien vamos a entrar a la zona llevamos nuestra escopeta recargadita y nuestro kill tenemos que tener cuidado porque somos los únicos que estamos jugando solo probablemente seamos los únicos que estén jugando eh bueno a lo mejor no a lo mejor hay más personas jugando juntos yo espero que sí porque si no esto va a ser un problema como me encuentro con un equipo estoy doni o sea no tengo no tengo oportunidad de escapar vamos a rogar que esto no sea así y que no me encuentre con nadie no tengo jetpack así que tengo que evitar confrontamientos lo antes posible vamos a intentar meternos al al divot a ver si encontramos algo seguraría que escuche algo pero bueno eh por el momento nada tengo la escalera para construir perfecto quedan 38 personas si tuviese el jetpack me sería mucho más fácil moverme pero lamentablemente no conseguí ninguno tengo un espacio para poner para coger uno y salir corriendo y tengo las granadas por si la cosa se pone fea y tengo que correr poder hacerlo vamos a meternos aquí de hecho estoy viendo ahora mismo a alguien volando por ahí puede ser ok ese señor tiene el jump el jetpack así que preocupante pelear contra él vamos a intentar huir sin que me vea mucho tengo full de vida no me ha visto creo en serio no me ha visto se te va a caber el se te va a caber el jetpack compañero ok está allá arriba ok muerto muerto buena otro más no 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 te lagues ahora te lagues ahora así se pone a revivir al compañero así se pone a revivir al compañero si es así estamos más que bien a ver si se tira por ahí voy a curarme ok cayó aquí está conmigo cuidado cuidado no brinca corre 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 aquí estamos ok ok soy en problemas serios chicos Esto es problemático Uh, están peleando, están peleando Vamos a quedarnos aquí No debía haber malgastado el escudo de tal manera Pero bueno A ver si nos podemos ir Porque si te soy sincero Me gustaría irme de aquí Pero están peleando ahí Y yo juraría que mate a alguien aquí En el medio de esto ¿Puede ser? Que yo mate a alguien aquí Exactamente Tenemos un jetpack y tenemos Un Cuidado No Vamos para arriba A ver, ¿dónde están? Después que me quede aquí arriba Estamos bien No me pueden disparar con una escopeta desde cerca Si se cae alguien allá abajo Hizo lo que quiero ¿Qué? Imposible, loco Imposible ¿Cuánto de vida lo dejé? Cuarenta y cinco No Pero bueno Vamos a ver cuántas experiencias sacamos Quedamos top 17 Mil de experiencia Y no quedamos Nada cerca Pero bueno Así que Espero que les haya gustado La paratidad de hoy Vamos a ver si lo matan a este A ver si lo matan No sé si me dan la asistencia En este modo Puede ser que me la den Ya, tiene la escopeta nueva LOL LOL Lazo A ver, ¿me dieron la experiencia? No lo sé ¿Te dan la asistencia? No, después de muerto no te dan la asistencia Bueno Pues nada chicos Como les quería decir chicos Recuerden Fin de semana 400 de experiencia Como pueden ver por aquí 400 de experiencia De este fin de semana Del evento Así que no se lo pueden perder chicos Se los recomiendo Y nada Lo dejamos por aquí Espero que les haya gustado mucho el video Ya saben que si les gustó Todo lo pueden dar like Comentar Suscribirse Y hasta el próximo video Adios